Es muy complicado poder amaestrar un animal, porque yo tuve un loro y estuve dos semanas tratando de que dijera algo. Y a la tercera semana, como no dijo nada, lo devolví. ¡No me voyó! ¡Cazuela! Pero fue, lo regalé a una persona que podía tener el loro porque... Yo tengo un loro que cantaba. No, es que este no hablaba nada y además se dedicaba a pelear con las palomas. Pero cantaba lo que escuchaba la radio. ¿Quién era verdaderamente el loro? ¿Era un tapagallo? ¡Un loro verde! Lo extraño porque el loro, mira, les voy a contar inmediatamente, el loro tiene la capacidad de hablar porque es un ave que puede paladear, o sea, golpear con la lengua en el paladar. ¿Le levantaba la bolsa una mañana? Hable, imita sonidos, al hablar es de otra cosa. Por eso hablar es el fin de lo que uno dice. Imita sonidos de la persona. Pero no son sonidos, imitan como efectos especiales. Imitan sonidos de una mestalleta, helicóptero, cualquier cosa. Yo tengo un loro acá. Ese es el mismo sonido. Pero perfecto. Y tu voz también es un sonido. Claro. Entonces las intensidades de la voz también son aplicadas. ¿Por qué le sellan garabato? Y ¿verdad que si queres que hables pan con vino para que hablen más? Porque es como que agarran papas. Esos son de nada más que mitos. Pan remojadito en leche. Es como los murciélagos fuman. ¿No fuman? Yo nunca lo he escuchado. Así, pues le ponen un cigarro. Les meten un cigarro de murciélagos y yo leo el sistema de respiración que tiene igual que el nuestro. Y cuando respiramos evidentemente que se la boca a nadie. La mano arriba, 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 la mano arriba. Esa es la de Don Omar. Claro. La mano arriba. ¿Cuántas veces tenés que escuchar una canción seguida para que se la aprendan los? No puede ser cierto. La mano arriba, 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 la mano arriba. Ahora lo imita porque le gusta. ¿No lo está dando a cabo? Porque es la verdad, porque se acostumbra. Te voy a decir que además, por ejemplo, generalmente son con el estímulo de la voz del amo. Entonces se aprenden, digamos, preguntas y respuestas. Por ejemplo, hola, hola, por ejemplo, Nick quiere, sí. Ahora, lo típico es que uno como que le enseña caravata a los loros. Así como grosería. La pregunta es, ¿todos los loros tienen la misma capacidad de poder aprender a decir palabras? O sea, mi loro venía fallado. O sea, algo de loco. O el amo era el fallado, dígalo abierto. El loro de mi casa, bueno, yo qué sé, mis tíos, mis tías, cuando llegaban, los saludaban. Lo saludaba a cada uno y le imitaba la risa. O sea, veía a cada uno de los que llegaban y sabía la risa de Kake. Y cantaba el coro de la canción Te Quiero de José Luis Teral. ¡Ya! Que juro, mira, que me parte un rayo en este minuto. Mi abuela escuchaba toda la cansa. ¿Cuál cantaba? ¿Cuál? La de Te Quiero, Te Quiero. Y con la cabeza, así, con la estoración. Eres el centro de mi corazón. ¿Usted es mi corazón? Esta. Esta canción la escuchaba mi abuela todos los días de su vida y el loro de la casa se sabía esa estrofa. Era de locos. Tan bello. Loreto se llamaba. No, esto sí queda lindo. Oye, bueno.